Yo quiero saber la causa Que te aparto de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirme la mano Yo quiero saber la causa Que te aparto de mi lado Si solo faltaba un mes Para pedirme la mano Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor era tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Contigo me hice ilusiones Sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer Que tu amor era tan malo Si con besos me decías Amor te quiero y te amo Sin sospechar de tu engaño No��서 Viví unos tiempos felices, pero ya todo ha cambiado Porque por tu ingratitud pasó los días amargada Viví unos tiempos felices, pero ya todo ha cambiado Porque por tu ingratitud pasó los días amargada Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor que perdone tus pecados Pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor que perdone tus pecados Pero yo a ti te diré, pídele perdón al diablo Música Lo sé muy bien que yo siempre te he gustado Y no has tenido la valencia suficiente Cierto que cuando me tratas lo sé muy decentemente Pero nunca me has confiado lo que tu corazón siente Lo sé muy bien que yo siempre te he gustado Y no has tenido la valencia suficiente Cierto que cuando me tratas lo sé muy decentemente Pero nunca me has confiado lo que tu corazón siente ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si yo he de corresponderte aparte de tus virtudes de galante y buena gente Siento algo especial por ti que me perturba la mente Que me eriza todo el cuerpo con el deseo de tenerte Que me eriza todo el cuerpo con el deseo de tenerte Pero hasta cuando esperar por tu decisión inerte Y camarón que se duerme se lo lleva la corriente ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si yo he de corresponderte aparte de tus virtudes de galante y buena gente Siento algo especial por ti que me perturba la mente Que me eriza todo el cuerpo con el deseo de tenerte Pero hasta cuando esperar por tu decisión inerte Y camarón que se duerme se lo lleva la corriente Música No seré yo quien tome la iniciativa Tú eres el hombre de hecho te compromete a romper tu timidez En nada te favoreces Soy una morena linda ni hablar de los pretendientes Yo conocí otra pareja con esos mismos ribetes Y el hombre se quedó solo por estar de mequeterefe La mujer se fue con otro que en verdad se la merece Si yo estoy equivocada dime lo que se te ofrece En el trono de mi amor yo quiero tener un jefe Que me haga sentir grandota que me quiera y me respete Yo conocí otra pareja con esos mismos ribetes Y el hombre se quedó solo por estar de mequeterefe La mujer se fue con otro que en verdad se la merece Si yo estoy equivocada dime lo que se te ofrece En el trono de mi amor yo quiero tener un jefe Que me haga sentir grandota que me quiera y me respete En el trono de mi amor yo quiero tener un jefe Triste quedó la sabana Triste quedó mi ranchito Triste quedó mi ranchito Triste quedó aquel corral No se oye ni un pecerrito Ya no vuela el colibrí En el jardín de aquel sitio Triste quedó mi ranchito Triste quedó mi ranchito Triste quedó mi ranchito Triste quedó aquel corral No se oye ni un pecerrito Ya no vuela el colibrí En el jardín de aquel sitio Triste quedó mi ranchito Triste quedó el chaparral La majada Y mi noble caballito El que solemos montar Se ha quedado muy solito Será porque la potranca Le dio el último relincho Sigue tu vida tranquilo No te preocupes que solo es un capricho Te hace falta la mirada De aquel amor tan bonito Pero si él se marchó Te juro que yo no insisto Música 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 Cargando con mi tristeza Por ese llano infinito Siento ganas de llorar Y no lloro ni un poquito Será por el gran orgullo Que tiene esta llanerita Yo sé que me enamoré Cargando con mi tristeza Cargando con mi tristeza Por ese llano infinito Siento ganas de llorar Y no lloro ni un poquito Y no lloro ni un poquito Será por el gran orgullo Que tiene esta llanerita Yo sé que me enamoré No lo dudo No lo dudo Si amar es lo más bonito Y quien me mando a creer Comentar este capricho Nada vale la belleza En un corazón malito Ya me despido de ti Cariño falso Eso si que no lo admito Gracias le doy a mi Dios Al reanimarme un poquito Y poder gritarle al llano Que mate este guayabito No lo dudo Calla corazón, no digas nada Es preciso que estés en silencio Tu amigo el amor a veces paga Unas veces bien y otras con desprecio Pero calla corazón, no digas nada Enseñale al amor todo lo bueno Dile que respete tu callar Enseñale al amor de tu silencio Camina solo por la vereda del olvido Ya verás que al final del camino Una luz para ti ha de brillar Sigue, no te detengas por favor Te lo pido, en la vida el falso amor es pasajero Que solo el tiempo se encarga de borrar No te detengas por favor Piensa que una vez le abandonaste No esperes que otra vez te comprenda amor Jugaste con el indiferente Ya es tarde para arrepentirte No esperes, no esperes más de él No le recuerdes que le heriste profundamente Aléjate del mal recuerdo Vive ahora plenamente Camina solo por la vereda del olvido Ya verás que al final del camino Una luz para ti ha de brillar Sigue, no te detengas por favor Te lo pido, en la vida el falso amor es pasajero Que solo el tiempo se encarga de borrar Calla corazón Calla corazón Calla corazón Ayer conocí en la manga un coleador que me dejó trastornada Yo llegué con mi marido y unas amigas bellas y emperifolladas Pero él se fijó fue en mí con esa recia mirada Ayer conocí en la manga un coleador que me dejó trastornada Yo llegué con mi marido y unas amigas bellas y emperifolladas Pero él se fijó fue en mí con esa recia mirada Cuando me vio yo me puse asustadita Sentí que algo por dentro me taladraba Él insistió y cuando le llegó el turno Con el sombrero me dedico la tumbada Prácticamente de puerta me tomó la empalizada Y hasta le puse en su espalda cuatro cintas que llevaba Mientras tanto mi marido con sus amigos tomaba Me dio un beso en la bembita y quedé paralizada Me invitó a dar una vuelta en el potro que cargaba Mientras tanto mi marido con sus amigos tomaba Mientras tanto mi marido con sus amigos tomaba Entre miradas y mimos llegó la noche y seguimos la velada Le presenté al colegada Le presenté al colegada Le presenté al colegada Atrás tabillando una pea y sin saber lo que hablaba Se fue de bruces el coleador me auxilió Hasta su carro para que lo recostara Dentro del carro el coleador me besó Y por poquito no arduo en su llamarada Allí fue que me di cuenta que era una mujer casada Más pudo el juicio que el vicio aunque muy decepcionada Mientras tanto mi marido sencillamente roncaba El coleador muy galante conmigo se disculpaba Y me llevó hasta mi casa sin mediar otra jugada Mientras tanto mi marido no se dio cuenta de nada Un permiso a los compadres que viven con las comadres De nuevo vine a cantarles y hacerles una pertencia El mundo ya está cambiando por lo que se está mirando Por eso de vez en cuando hay que hacer una exigencia Un permiso a los compadres que viven con las comadres De nuevo vine a cantarles y hacerles una advertencia El mundo ya está cambiando por lo que se está mirando Por eso de vez en cuando hay que hacer una exigencia Si usted tiene su marido y no la quiere y la aprecia No se preocupe por eso Aquí tiene la receta Cuando usted le pide plata para comprarla a mi mesa Y el muy descarado sale Como si no le interesa Como si no le interesa Comadre no se me aflija Más bien póngase coqueta Enseñale que ajipica Y que rodilla calienta Que el potro cerrero tumba Cuando el jinete lo estrecha Que el topo chover de mancha Aunque la concha esté seca Que la mujer no se humilla De una manera perversa Nacimos para el hogar Pero no para estar presa El hombre cuando es machista Se cree de mente perfecta Es dueño de la razón Porque no tiene conciencia Comadre agarre consejo Se lo dice mi experiencia Demuéstrele que ahora no Hay mujeres mosca muerta Somos libres como el viento Haga lo que le parezca Claro que la ley suprema Siempre hay que vivir sujeta Pero no para aguantar Esa cadena perpetua Primero la libertad Segundo la convivencia Escuchen este refrán Para que estén bien alerta Se acabó el pan de piquito Y la mujer se respeta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comadre para en la oreja Su amiga es quien la aconseja Exíjale a su marido Que la mire como buena Si usted la tiene en la casa Cocina la baile plancha También le da la sustancia Natural de una pareja Comadre para en la oreja Su amiga es quien la aconseja Exíjale a su marido Que la mire como buena Su amiga es quien la aconseja Si usted la aconseja No sabe extender la cama Tampoco la cabecera Si sale a hacer un mercado Cuando cobra la quincena Se le olvida casi todo Y comienza a echar carrera En cambio con la mujer La cosa es de otra manera Hacemos lo que hace falta Y no tenemos problemas ¿Qué pasaría con los hombres? Si la mujer no existiera Sería como un mar sin playa Como un cielo sin estrellas Entonces quiere decir Que estamos pa' que nos quieran Con todo el amor del mundo Aquí en el plan de la tierra Para todas las mujeres De Colombia y Venezuela Ahí les mande este regalo Una cantante apureña Siempre la recordaré Con mi canta sabanera Y después de tantos años Que te fuiste de mi vida Le echaré mano a mi cuatro A un papel, voz y mi rima Pa' darle fin al despecho Que me dejó tu partida Hoy después de tantos años Que te fuiste de mi vida Le echaré mano a mi cuatro A un papel, voz y mi rima Pa' darle fin al despecho Que me dejó tu partida Le entregué todo mi amor Y una pasión encendida Pero jugaste con él Sin piedad y sin medidas Yo dando tanto cariño Y tus caricias fingidas Por él perdí muchas cosas Y me entregué la bebida No comía ni dormía nada Por culpa de una bandida Que se paseaba con él Calle abajo y calle arriba Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy vivo un mundo distinto entre parrandas y tragos. Si lo miro por la calle con su pareja abrazado, le diré gracias mujer por sacarlo de mi lado. Y es que en resumen de cuentas, un clavo saca otro clavo. Música Está en el agua que me tomo, está en el aire que respiro, está en el aroma de las flores, está a la orilla del camino, vigilante de mis pasos, cuidándome del peligro. Está en el agua que me tomo, está en el aire que respiro, está en el aroma de las flores, está a la orilla del camino, vigilante de mis pasos, cuidándome del peligro. Música Siempre está conmigo. Amiga, soy la morena que conoció el coleador, La misma de las comadres y de calla corazón, en unos toros coleados, yo te lo dije mi amor. No soy tu esclava mi vida, no soy tu esclava mi vida, no me dejas elección. Amiga, soy la morena que conoció el coleador, La misma de las comadres y de calla corazón, en unos toros coleados, yo te lo dije mi amor. No soy tu esclava mi vida, no me dejas elección. Música Defendiendo una comadre, me metí en un vaporón, y un certero latigazo recibió mi corazón, por ese pollo piroco que me besó con pasión. Decídete de una vez, me decía ese picarón, y su negra me veía como una cara y cañón, comadre yo no me caso para evitar la presión. Música Música Voy a seguir el camino presentando mi actuación, entre parrandas y coplas para decirles quien soy, yo soy una morenaza radiante como una flor, soy la voz dulce del llano y de un noble corazón. Música 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 Ya no te quiero, vengo a decirlo cantando, espero que me comprendas por decir la realidad, no te das cuenta que has maltratado mi vida, con esas tantas mentiras fingiéndome la verdad. Música Te quise mucho, te quise mucho, fuiste mi sol, mi lucero, el perfecto caballero para formar un hogar, hoy no me importa, solo recuerdo tus besos, mataste a mi embelezo, portándote así tan mal. Música Tanto desprecios y amarguras que me dabas, fueron matando mi emoción sentimental, poquito a poco me fui olvidando de ti, hoy solo eres para mi un conocido caifás. Música Sigue adelante por el rumbo que has tomado, yo de mi parte te deseo felicidad, gracias a Dios que no te guardo rencor, solo hay en mi corazón motivos para olvidar. Música Aquel cariño que te entregue ciegamente, si ha perdido con el tiempo su pasión se fue hacia el mar, mataste todo con tu mal comportamiento. Ya no hay nada aquí en mi pecho, solo un rastro de amistad, jamás olvides que un clavo saca otro clavo, es un dicho muy nombrado y lo podrás comprobar. Ya encontraré quien me cure las heridas, no faltará uno en mi vida que me venga a consolar. Sé que sirvió llorar y llorar por ti, al fin y al cabo no supiste valorar. Si estás viviendo al lado de otro cariño, pues a mi me da lo mismo como el mío lo encontrarás. Estoy tranquila, ni siquiera te recuerdo, en cambio tú se te va el tiempo en tomar. Busco otro rumbo, mejor dicho otro camino, porque si sigues el mismo en donde irás a parar. Ni que siembres en mi mente, esas palabras que tanto me hablan de amor. Ni que vengas a implorarme, mucho menos, a rogarme nunca te daré el perdón. Voy solita por el mundo, sin rumbo fijo, buscando liberación. Porque tú me abandonaste, te fuiste y me dejaste sin darme una explicación. Pero no, yo no te perdono, ya es muy tarde corazón. Pero no, yo no te perdono, me dejaste sin valor. Pero no, yo no te perdono, te veré en el paredón. Pero no, yo no te perdono, por descarado y traidor. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. Pero no, yo no te perdono, ya es muy tarde corazón. Pero no, yo no te perdono, me dejaste sin valor. Pero no, yo no te perdono, te veré en el paredón. Pero no, yo no te perdono, por descarado y traidor. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. No, yo no te perdono, te darás cuenta, lo que duele una traición. Mi pobre corazoncito, por culpa tuya estás perdiendo el control. Pero no voy a rendirme, tampoco voy a evadirme. Primero cuéntame, honor. Seguiré cantando alegre, con estas notas que acompañan mi canción. Esa es la mejor terapia, cuando personas ingratas te hieren sin compasión. Pero no, yo no te perdono, ya es muy tarde corazón. Pero no, yo no te perdono, me dejaste sin valor. Pero no, yo no te perdono, te veré en el paredón. Pero no, yo no te perdono, por descarado y traidor. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. Pero no, yo no te perdono, ya es muy tarde corazón. Pero no, yo no te perdono, me dejaste sin valor. Pero no, yo no te perdono, te veré en el paredón. Pero no, yo no te perdono, por descarado y traidor. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. Algún día te darás cuenta, lo que duele una traición. Pero no. Un día por la mañanita a través de mi ventana Me despertó un pajarito que cantaba en una rama Abre para verlo bien y abanicando sus alas Parecía dar un concierto en una fiesta de gala Justamente el pajarito le estaba haciendo antesala A un chubasco que venía a cantar en la sabana La brisa fresca y el trueno le dieron paso a las aguas Plaviendo el techo vecín y bañando el panorama Bañando el panorama, contemplando el aguacero Me senté en la campechana y el aroma del café De la cocina a la sala se abrazó con el perfume Que viene de la montaña, la flor alago su traje Guardo silencio en la fauna Y un camisón de cristal envolvió a mi tierra llana Música Música Aguacero, aguacerito, que llegas por la mañana Refrescame en la memoria Hace su fiesta la rana, el conúnculo celebra Y el gallito se emparranda Las lagunas y los ríos, el estero y la cañada Exhiben el bello efecto en noches de luna clara Si así llueve que no escante, pa' que las penas se vayan Música 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 Te noto muy pensativo Después de estar agresivo Al quererte separado, al quererte separar Aunque me escuches cantar, mi vida no está tranquila Andamos tal para cual Si hoy estás arrepentido, es mejor que me lo digas Si te quieres divorciar Música No te vas a lamentar Después que estantes tu firma Por allá en un tribunal Música Y cuando llegue ese día No lo quiero ni pensar Volarán mis ilusiones Llegar al juicio final Navegando en un infierno Y queriendo reparar Lo que los dos destruimos Por un orgullo fatal Música Pero si todavía hay tiempo Lo podemos evitar No dejes que la candela Nos destruya nuestro hogar Donde sembramos cariños Que pudieron retoñar Pero si nos separamos Se nos puede marchitar Música 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 No aguanto esta pesadilla Que me tortura mi vida Conmigo quiere acabar Como tú andas igual Es mejor que te decidas O te quedas O te vas Triste sería la partida Cuando llove a tu familia Que te vengan a buscar Y comiencen a llorar Tu caballito en la silla Y el ganado en el corral Tus hijos que tanto quieres Sé que no te olvidarán Sabes que tienen un padre A probar vacarte a cabal Aunque esto haya sucedido No te dejarán de amar Ellos no tienen la culpa De lo que pueda pasar Ojalá que el Padre Eterno Nos comience a iluminar Y que esto sea solo un sueño Y mañana al despertar Tengamos un mundo nuevo Lleno de felicidad Y continuar construyendo Lo que hay que terminar Paisanita Nancy Belis Arrímese al pie del arpa Para que le cantemos a unos parientes Eso es conmigo, Alicabello Arpa, maestro Paisanita Nancy Belis Tiempo que no la veía Yo andaba por estos lares Echando una travesía Y me dieron la razón Que hablar conmigo querías Dígame que se le ofrece Y yo le respondería Y yo le respondería Le diré que se me ofrece Deseo proponerte algo Supongo que le interese Vamos a cantarle al llano Y nombrar unos parientes Amigo de los amigos Y por demás consecuentes Y por demás consecuentes Amigos de los amigos Como el toco José Belis Aquel que apodan Riquillo Un hombre trabajador Humilde, criollo y sencillo Que bregando por Achagua Se convirtió en peregrino Se convirtió en peregrino Por Achagua es el bregando Quiero mandarle un saludo Al doctor Rafael Lavado Las gracias tengo que darle Por el apoyo brindado El folclor hoy te recuerda Con cariño y con agrado Con cariño y con agrado Hoy te recuerda el folclor Amiga Nilda Rodríguez Préstame mucha atención Vámonos para el milagro A formar el parrandón Junto con Olsen Herrera De Apuretres el mejor De Apuretres el mejor Junto con Olsen Herrera Paisano Antolín Arana Hombre de mucha cautela Mujeriego enamorado Gallo recio por la escuela Y la licenciada Raiza Dulce como la panela Dulce como la panela Es la licenciada Raiza Oiga mi Arcadio Linares No pierdo las esperanzas De compartir con usted Y llevar por esa pampa Al amigo Iván Espósito Que con Celeste se abraza Que con Celeste te abraza Iván Espósito amigo Camarita Iván Bolívar Quiero que cuentes conmigo Para cantar en las colinas No necesito efectivo Solo dígame la fecha Para cumplir el objetivo Para cumplir el objetivo Solo dígame la fecha En este contrapunteo Seguimos abriendo brechas Luis Suárez gran profesor Fruto de buena cosecha Familia Alexander Herde Hombre de mente despierta Hombre de mente despierta Familia Alexander Herde Paisano Chichimontoya Usted que siempre defiende Nuestra música llanera Le suplico que me lleve Pa'l Cacerio Bocarauca Pa' randear con ustedes Ah, pa' randear con ustedes Al Cacerio Bocarauca Llévense a William Piñero Quien es de la misma saca Voy con Santiago Rodríguez Y Simón Truan que destaca Allá en el Hotel Bermúdez El número uno del mapa El número uno del mapa Dicen del Hotel Bermúdez María Angélico Oranjito Mi saludo de costumbre El brujito se marchó Pero dejó sus virtudes Ese fue el mejor caballo De todo mi estado apure En todo mi estado apure De caballos el mejor Amigo Jesús Veloz Quien es tremendo doctor Magíster Manuel Hernández Excelente educador Al compás de este joropo Le dedico mi canción Le dedico mi canción Al compás de este joropo Ángel Ramírez Figuera Folclorista como Coco Y con Yelixia Rodríguez Recorrer el Orinoco Puerto Ordaz Esa es tu tierra Debo visitarla pronto Debo visitarla pronto A Puerto Ordaz Que es su tierra Al general Franklin Márquez Le voy a hacer una becerra A don Alcadio Aparicio De gerencia una lumbrera Le voy a hacer a Vengas Una sopa cuartelera Una sopa cuartelera Le voy a hacer con Vengas Cander Pérez y Olivero Vengasen con Luis Tobar Ya llegó el maestro Eli Y el flaco va a conformar El mejor parrando criollo Del pentagrama mundial Y el flaco va a conformar Contemplando mi tristeza Una mañana de enero De amarguras yo cargué Cuando a solas recordaba Mi corazón bien lo sabe La tarde que él se me fue Recuerdo que una mañana Orillas de un río llegué Lo vi pintado en mi mente Y de lágrimas me bañé Mi corazón llora triste Por ese ingrato querer Recuerdo que una mañana Orillas de un río llegué Lo vi pintado en mi mente Y de lágrimas me bañé Mi corazón llora triste Por ese ingrato querer Música Tres fotos que me dejó la tarde antes de marcharse al verlas me hacen sufrir De tarde las acaricio, las llevo sobre mi pecho y las beso con frenesí Desde que él se marchó me es imposible el vivir, pero un día tarde o temprano tendrá que volver a mí Para sembrar en sus labios el amor que le ofrecí Desde que él se marchó me es imposible el vivir, pero un día tarde o temprano tendrá que volver a mí Para sembrar en sus labios el amor que le ofrecí Hace tiempo en esta vida tengo el alma confundida por una mujer bonita Lo digo de corazón que ha sido la razón de mi pasión infinita Como no voy a quererla si usted posee la hermosura que este negro necesita Rostro tierno angelical y una linda cinturita Pienso que allá en mi jardín hay Nancy Bellis, mi vida sería distinta Dándote lluvias de amor yo creo que no se marchita No se llene de ilusión tampoco se crea un avión porque en mí no tiene pista Eres como el picaflor que de jardín en jardín se chupan las florecitas Lamento su situación no me ablanda el corazón con sus palabras dulcitas Entiéndalo de una vez que a usted no me mortifica Me agrada la libertad un mundo por disfrutar Por lo menos pienso ahorita no me importan arrepiades prefiero seguir solita Este amor es desbordante te confieso en este instante compréndame jovencita Tiemblo solo con mirarte mi emoción sería más grande si me acepta una visita Te ofrezco un mundo distinto si usted se casa conmigo Pondría su nombre en una finca con ganados por doquier en tierras de arizunita Bajo la luz de la luna contaremos una a una Abrazados a estrellita cada segundo probar el dulzor de su boquita Yo creo que no me entendió muy sorda me pongo yo no me molesta que insista Para comprarme el amor ese mundo que ofreció no me hace ni cosquillita La pureza y la pasión entre ambos que se quieren es lo que se necesita Porque siento amistad contigo ha sido clarita Pasará toda la vida con su alma confundida y en el pecho ese espinita De esos puede estar seguro no va a lograr la conquista Si el día no no te gustó cambio de proposición no te me pongas arisca Te compraré una mansión donde tomarás el sol al norte de Margarita Serenata en tu balcón despertándote el amor tendrás por la tardecita Hasta quedarte rendida en mi pecho cansadita Y al borde de tu ventana cantándote en la mañana una linda turpialita Que con el viento te peine tu cabellera lisita Soy llanera por herencia no reniego mi existencia mi orgullo es de ser criollita Caramba José Tejada herirlo jamás quisiera Párteme de su vista Puede ofrecerme hasta el mundo el cielo y el mar profundo Lo que su conciencia dicta pero no me encontrarás aunque me tenga cerquita No soy su felicidad cambié el modo de pensar Búsquese otra jovencita de tantas que hay en la vida cátiras o morenitas Ponme la mano en el pecho sentirás mi corazón que solo por ti palpita Que me quieras con amor que un día cambies de opinión le ruego a mi virgencita No me canso y sin embargo preguntándome hasta cuándo paso noches enteritas Voy a morir de dolor por ti linda muchachita De tanto pensar en ti mujer del alma el cuerpo se me encabrita Decídete por favor mi adorada princesita Dice que se va a morir siento ganas de reír lástima que no es ahorita Por mi seguiré esperando rézele a todos los santos porque su cuerpo resista Le voy a dar esperanza Busca y se sienta papel y lápiz de tinta para que apunte los gustos que quiere esta moranita Cuatro reglas tengo yo y cada una le juro que son distintas Que me espero ochenta años esa es la primerita Eso puedo hacerlo yo tenerte en el corazón mientras mi Dios lo permita Pero como voy a hacer si la vela se me apaga teniendo corta la vista No sea maluca conmigo, no me dé tanto castigo Deja el juego muñequita si la primera es difícil Bateame la facilita Amarte es mi devoción en el potro de mi amor Tengo mi esperanza lista para pasarte buscando Nancy por la tardecita La segunda regla es dar un paseo en avión por las naciones bonitas Ese terruño español, la china y a Nueva York regresar por Costa Rica La tercera quiero hacerle, oiga pejada A la luna una visita y usted pagará los gastos de esta tierna pimpollita La mejor será la cuarta Usted se queda en su casa cuidando bien a su finca Si me complace los gustos garantizo la conquista Dile la vida por aquel cariño integrado Que me causó malos ratos y amarga decepción Fue sembrando sus raíces dentro de mi corazón Fue un dolor cuando miré su retrato En una mesa del cuarto y no hallé consolación Las venas son bien amargas y las deja una traición Y se marchó sin darme una explicación Y marchitó la pureza de un amor Lloré bastante, eso no puedo negarlo Mi corazón es humano y también siente dolor Sin razón han querido maltratarlo Pues su amor ha sido en vano y ha perdido la ilusión ¡Suscríbete al canal! El licor fue mitigando el quebranto Porque yo lo quise tanto Con ternura y compasión En la cama y mi aposento Todavía siento su olor Sin saber Fue negándome su encanto Para dárselo otros brazos No sé cuál fue la razón Ya no quiero más mentiras Eso ha sido lo mejor Y le diré que en mi pecho no hay rencor Y buscaré alivio para el dolor Proben sus labios El trago puro y amargo Que nos deja un desengaño En cuestiones del amor Estoy pagando en la cuenta del notario Lo que cuesta haber amado Con infinita pasión Un 19 de abril En tierras de calabozo Nació un caballo certero Nació un caballo certero En una finca bonita De los llanos cuariqueños El año 93 quedará para el recuerdo Porque le dio a Venezuela Este caballo bien bueno Su padre ha podado al brujo Y la gran María Conchita Dejaron este heredero Dejaron este heredero Fueron pasando los meses Y el brujito fue creciendo Luego de haber negociado Ahí mismo se lo vendieron A don Jesús Aguilera Quien le puso los aperos Ay los aperos Ya podrán imaginar Y es que no era para menos Que lo enseñara a coliar Siendo el jefe del terreno Dijo Armando Santa Ella ese caballo lo quiero Dígame usted cuánto vale Y aquí tiene su dinero Después de estar entrenado Con dedicación y esmero Lo llevan al campeonato Nacional de puro fieros Ahí gana el primer lugar Quedando como pondero Mejor caballo del año Por su habilidad y apego En la categoría B No había coleador ligero Que le llegara García Coleando un toro serrero Eso era como pelear Mano a mano y pelo a pelo Así fue de manga en manga Por todo el país entero El año 98 Otra hazaña consiguieron Por allá en Ciudad Bolívar El brujito hizo el primero En la categoría A Que fue donde lo inscribieron Montó por Lisandro Azuaje Un coleador talanquero Jalando un toro por el rabo Tenía al compañero lejos Tan solo podría igualarlo El coleador forastero ¡Gracias! 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 Mi kirpa sigue viajando Y el corrió le está brindando Este homenaje sincero Este homenaje sincero A ese caballo genial Que es digno de merecerlo Mi país está orgulloso Porque una vez lo eligieron El mejor de Venezuela Fecha 20-0-0 Luego vino el 2001 Y el brujito pasó a mano Del cuarto y último dueño Del cuarto y último dueño Él se llamó Orángel Peña Quien no se empeñó en venderlo Se encuentra la María Angélica Correteando los potreros Ese es una agropecuaria Que está en el suelo apureño Anda apureño Pero donde hay ángel blanco Rondan los ángeles negros El brujito se enfermó Orangito fue a atenderlo No comía, no bebía nada Y botaba un lagrimero Porque le echaron mal de ojo Según dijo un yerbadero Menos mal que se salvó Y engendró a dos herederos Así se llama el mayor Un potro caballicero Luego nació Cabelita Para completar el sueño De Carmen, Julia y Angélica Dionisio, Vito y su anhelo Alexandro y Orangito Dan gracias al nazareno Por salvar este caballo Cien por ciento sillonero Único de res y estampa Por su aporte sabanero El coleador que lo monta Es un muchacho llanero Y en cada turno que sale Agarra con la primero Se lo enrolla y se le aparta Y el toro queda en el suelo Sigue adelante Orangito No desmayes compañero Porque el caballo El brujito de verde Es un caballero Amigo corazón No me martirices tanto Él ya quiere alzar su vuelo Como las aves del campo Que al mínimo movimiento Se encumbra hasta lo alto Revuerto la tardecita Mató mi amor bajo las sombras De un árbol Dándome sin compasión Un certero latigazo Dejándome moribunda Triste y sentada en un banco Una linda turbialita En una rama me hizo llorar Con su canto Pienso que se percató De mi terrible quebranto Anclado en lo más profundo Por ese querer ingrato Música 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 Entiendo corazón Que te duela Ese maltrato Echa tus penas al viento Desahógate en el llanto De rodillas te prometo Que de tu lado lo arranco Todo pasa en esta vida No te culpo de quererlo Tanto y tanto No comprendí su razón Que nunca sufra un mal paso Que sea feliz en el mundo Moreno de mis encantos Yo curaré mis heridas En este juego tiene bajos Tiene alto Perdí siento jugadora Lo siento y no sabes cuánto Marchemos triste sin rumbo Tus recuerdos Tus recuerdos Y mi canto Música Música Nuevo callao parrandero Quiero que viajes conmigo Por todo el llano apureño A recorrer sus caminos Porque le quiero brindar Un homenaje sencillo Con todo mi corazón Para unos grandes amigos Oiga Mercedes Guzmán Cuanto la aprecio y la estimo Por allá en la casa mía Estamos muy complacidos Le tengo que agradecer Por el favor concebido Que Dios la siga ayudando Junto a su esposo y sus hijos No lo dejaré por fuera Tampoco se me ha ocurrido Paisa Nueva Romero También lo quiero y lo admiro Usted es otro defensor Del joropo relancino Cuente con esta pureña Para cualquier festejismo Profesora Minerva Ortega El coplero enamorado Miguel Tobar Amiga Yamile Paez William Piñero Lidl Donaire Y Simón Truano Estas personas que nombro Siempre han contribuido Con la música llanera Y todo su colorido Saben donde están parados Por eso es que han defendido El folclor venezolano Con amor y con cariño Sigo con mi travesía Con mi travesía Yo sigo Ahora les voy a nombrar A mi hermanito querido Un hombre muy parrandero Jugador y divertido Chalero ciento por ciento De sombrero gorsalino No siente a menos por nadie Mucho menos agresivo Yo que lo conozco tanto Sostengo lo que le sigo Se llama José Ismael Y feliz por su apellido Todo el mundo lo conoce Como el popular Requillo Ahora es cuando voy cantando Ale me duro el cuerdero Entra le allá en Piruaquita Cerca de Caballo Nuevo Visitaré a César Pera El legítimo yerbadero Él con las ciencias ocultas Ha sido un buen curandero Si usted sufre de algún mal Y no le rinde el dinero Porque un vecino lo envidia O tal vez un compañero Podemos mirar la cara Pero el corazón no vemos Consulte con César Pérez Que yo se lo recomiendo Conocedor de ese arte Lo sabe el llano apureño Más bien yo podría decir Que todo el país entero Hombre de mucho férbol Servicial y caballero Vayan a ese vecindario Por si quieren conocerlo José Gregorio Tobar Lo saludo con esmero Siempre lo recordaré Por ser un hombre sincero También Arcadio Linares Otro amigo parrandero Aquí lo llevo en mi viaje Por este largo sendero No puedo pasar por alto Por un lado mucho menos Al doctor Osvaldo Hernández Por su calidad y esmero Es un gran profesional Luchador en este gremio Y con su amabilidad Está al servicio del pueblo Ya voy llegando a Viruaca Termina mi cancionero Pero me voy satisfecha De haber cumplido mi sueño Rindiendo un gran homenaje Como siempre quise hacerlo Para todos mis amigos Me voy pero pronto vuelvo Rindiendo un gran homenaje Rindiendo un gran homenaje Pero bueno corazón Quien te mandó enamorarte Y por entero entregarte Hiciste fue una locura Si no puedes olvidarte De los besos que te dio Haga lo mismo que yo Pensar que fue una aventura Pero bueno corazón Quien te mandó enamorarte Y por entero entregarte Hiciste fue una locura Si no puedes olvidarte De los besos que te dio Haga lo mismo que yo Pensar que fue una aventura Todo pasó por creer en la ternura Y aquellos labios que besaban con dulzura Sin siquiera sospechar Que esa sería tu amargura Todo pasó por creer en la ternura Y aquellos labios que besaban con dulzura Sin siquiera sospechar Que esa sería tu amargura Música Ahora estás corazón Sin saber que vas a hacer Pa' olvidar ese querer Que nos diera esta tortura Si él se fue y nos dejó Vamos a olvidarnos dos Por completo esta amargura Ahora estás corazón Sin saber que vas a hacer Pa' olvidar ese querer Que nos diera esta tortura Si él se fue y nos dejó Vamos a olvidarnos dos Por completo esta amargura Todo pasó por tus locas travesuras Por entregar toda tu pasión desnuda Discúlpame corazón Pero la culpa fue tuya Todo pasó por tus locas travesuras Por entregar toda tu pasión desnuda Discúlpame corazón Pero la culpa fue tuya Música Los hombres que me pretenden Son puros pollos pirocos Más malo que el agua eschencho Y más enrollado que un tronco Quiero ponerme en un pollo Con plata y carro lujoso Aunque los de esa calaña Los tienen amarro corto Lo busco y no lo consigo Que el charco tan guabinoso A mí lo que se me hace rica Es puro mal amañoso Que no ponen ni el aliño Para comerse un zancocho Prefiero quedarme sola Que meterme con un loco Que degenere mi raza Con su producto tierroso Porque es que pintan más hijos Que una macolleto pocho Música No hookah Música Música No hookah No hookah No hookah Que degenere mi raza Que degenere mi raza Que deá No hookah I degen already ¿Por qué serán pura hierba los hombres que yo conozco? Embusteros, malacachas, payasos y fastidiosos Voy a mudarme del barrio porque ya no lo soporto Quien quita el cambio de ambiente resulte beneficioso El marido de mi vecina que es un bicho tan odioso Cuando le llega rascado aquello es un zaperoco La pobre lleva más malo que un sacoyero de quinchoncho Por eso es que yo me voy a pescar en otro pozo Nadie me puede obligar a vivir en un zoroco Y el que me falta el respeto lo mando pa'l calabozo Habrá un paso que yo voy a recuperar mi puesto Para lograrlo me llevo un camión de sentimiento Y es mejor una indulgencia que vivir con un lamento Ayer supe que le está sufriendo el mismo tormento Yo que he mirado su orgullo Cuando ese toro me parta me lo llevo con el pecho Y fíjense en lo que haré Voy a comérmelo a besos Rebobinando pasiones de nuestro mundo travieso Haciéndole todo aquello que lo mantenía contento Derrochando en las caricias un mejor conocimiento El que sabe no se amarga Y yo sabía que a la larga se iba a dar este reencuentro Sin mucha conversación Hunda su espada de amor en el deseo de mi cuerpo ¡Ay, amor! Vine sedienta de amor por fuera igual que por dentro Y una mujer cuando quiere sabe más que un libro abierto Ya tú debes conocer mi rico temperamento No te pongas a inventar que vives un gran momento Que una ninfa del placer se revuelva en tu aposento Yo que conozco la historia no puedes echarme cuento Aprovecha la ocasión, cocíname a fuego lento Desayúname completa, seré tu carne de almuerzo La cena ya está servida, a la merienda te reto Y exige cualquier figura, lo que no sepa lo invento Agarre bien el timón y oriente la embarcación Que el río es muy turbulento Ruéguele a su condición que la flor del borrajón No se aparezca en el pleito Música Música Por aquí voy cabalgando en lomos de mi montura Lastimada de un despecho que me agobia y me tortura El hombre que estoy amando ha roto y lo que cargo en el pecho Siento que no tiene cura Por aquí voy cabalgando en lomos de mi montura Lastimada de un despecho que me agobia y me tortura El hombre que me agobia y lo que cargo en el pecho Siento que no tiene cura Donde quedó el juramento que un día me hizo con ternura Que fue casarse conmigo en una fecha futura Haciéndome así su esposa y madre de sus criaturas Creyéndole sus mentiras pensé que estaba segura Por eso con toda el alma siempre lo amé con locura Pero tarde me di cuenta que solo fue una aventura Música 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 Caballo te vas cansando no perdamos la cordura Todavía nos falta un trecho cuántas lenguas de llanura Quiero seguirte contando de quien dejo una amargura En mi corazón maltrecho donde mi dolor perdura Caballo te vas cansando no perdamos la cordura Todavía nos falta un trecho cuántas lenguas de llanura Quiero seguirte contando de quien dejo una amargura En mi corazón maltrecho donde mi dolor perdura Me entristece en los recuerdos de su pedido de guarura Cuando yo salí a pasarlo en mi canoita insegura Para llevarlo a mi rancho abrazado por la cintura Pero un día me abandono y es lo que más me tritura El tan solo yo saber que me le porte a la altura Dándole un amor bonito y la creencia más pura Música 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 Para que ocultas lo nuestro si los dos somos gentiles Podrán pasar mil abriles y yo te estaré esperando Comprendo en estos momentos que no puedes asistirme Pero voy a permitirme lograr lo que no he logrado Para que ocultan lo nuestro si los dos somos gentiles Podrán pasar mil abriles y yo te estaré esperando Comprendo en estos momentos que no puedes asistirme Pero voy a permitirme lograr lo que no he logrado Me entregaría la paciencia, será una gran penitencia Pero tengo que lograrlo Yo no voy a permitir después que tanto he luchado Que te vayas de mi vida por haberme apresurado Por ahora tu presencia me dará todas las fuerzas Para seguirte esperando Prefiero que llegues tarde por este camino largo Y no que vaya a perder lo que tanto me ha costado Música Para que ocultan lo nuestro si se mi alma y la tuya No perdamos la cordura no es el momento indicado Entre la dicha y el tiempo no existe sinvergüenzuras Sé que nuestro amor perdura porque es palma y mata palo Para que ocultan lo nuestro si se mi alma y la tuya No perdamos la cordura no es el momento indicado Entre la dicha y el tiempo no existe sinvergüenzuras Sé que nuestro amor perdura porque es palma y mata palo La vida tiene tropiezos pero yo no me regreso Voy a seguir avanzando envuelta en la soledad He sufrido y he llorado Te vas a quedar soltera la gente me ha preguntado Pero yo no les contesto Nuestro amor es un secreto No vamos a revelarlo Se quedarán boca abierta cuando te miren llegando A vivir en mi casita Eres el hombre que amo Porque me haces sufrir sabiendo que yo por ti Te entregué todo mi amor quedando vacía por dentro Y a la mitad del camino ha aparecido una intrusa Que ha comenzado a mandarte unos mensajes de textos Porque me haces sufrir sabiendo que yo por ti Te entregué todo mi amor quedando vacía por dentro Y a la mitad del camino ha aparecido una intrusa Que ha comenzado a mandarte unos mensajes de textos Porque me pagas así Yo siempre he confiado en ti Amorcito de mi vida yo no me merezco esto Si ella no te importarán los mensajes ignorarás Pero de igual le respondes con amor y sentimiento Porque me pagas así Yo siempre he confiado en ti Amorcito de mi vida yo no me merezco esto Si ella no te importarán los mensajes ignorarás Pero de igual le respondes con amor y sentimiento Amorcito de mi vida yo no me merezco esto Ya tomé una decisión me marcho lejos de ti Con el alma destrozada por todo lo que me has hecho Pensaste que yo era tonta Pues te equivocas pescaste en ríos revueltos Y eso no te lo perdonó Ni que me llores o me hagas juramentos Ya tomé una decisión me marcho lejos de ti Con el alma destrozada por todo lo que me has hecho Pensaste que yo era tonta Pues te equivocas pescaste en ríos revueltos Y eso no te lo perdonó Ni que me llores o me hagas juramentos Como puedo perdonar Como puedo perdonar alguien que se portó mal Ven analiza el pasado y concéntrate un momento Ahora ponte en mi lugar Para que sientas el dolor y el sufrimiento Te deseo que seas feliz Seas muy feliz con tus mensajes detectos Como puedo perdonar Como puedo perdonar alguien que se portó mal Ven analiza el pasado y concéntrate un momento Ahora ponte en mi lugar Para que sientas el dolor y el sufrimiento Te deseo que seas feliz Seas muy feliz con tus mensajes detectos Para quien no me conozca Soy la voz dulce del llano Soy la voz dulce del llano Mi padre fue un gran paquiano de Apure hasta Lorinoco Por eso llevo en mi copla al pueblo venezolano Salúdame a San Fernando A San Fernando cuando vayas a mi tierra Dímeme que esta llanera El hitobar por Apure está llorando Por fronteras y fronteras Mi verso va galopando Mi verso va galopando He vivido custodiando a la música llanera Yo soy de aquellas copleras que nacen y mueren cantando Y me voy de vez en cuando Caminantizo por mi patria Venezuela Porque así voy demostrando El gran amor que ha de sentir por mi tierra Saludando a unos amigos en Apure Agropecuaria La Floresta Agro Servicio Santa Bárbara de José Riquillo Vélez Finca Los Mangos de Carlos Pope Juárez Doctor Sergio Páez En Barinas Economista Jordan José Pérez En Aragua Simón Truán Allá en el Hotel Bermúdez No hay un país en el mundo como la gran Venezuela Como la gran Venezuela Mi orgullo es haber nacido en esta tierra tan bella Donde el amor es un río adornado por estrellas Tranquilo se vive ella Somos tan libres sueños de la libertad Tenemos amor y paz Gracias Señor por bendecir esta tierra Que viva Simón Bolívar A tu tu y bravo guerrero A tu tu y bravo guerrero El cátire José Antonio y el guapo negro primero Antonio José de Sucre Miranda Al de la bandera Vivan aquellos valientes Y ese coraje de los bravos apureños Y que vivamos nosotros Todos nosotros Los propios de Venezuela Música 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 He jurado por mi patria Por mi pueblo y mi bandera Por mi pueblo y mi bandera Que jamás me alejaré de mi canto y de mi tierra Lo he conservado en mi pecho Y así será hasta que muera Sé que moriría de pena Pueblo querido si un día llegase a marcharme Mi pueblo es como la sangre Ocio libero que circula por mis penas Mi patria es un paraíso cubierto de cosas bellas Cubierto de cosas bellas Tiene sábanas y ríos Serranía, montes y pueblos Tiene mujeres hermosas y elegantes caballeros Todos los venezolanos Somos dichosos por haber nacido en ella Que linda es mi Venezuela Por todo el mundo no hay tierra como mi tierra Música 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 Ay, la, 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 y con este grito altanero Recordando tiempos y dos Cabalgando con la copla por los silentes caminos Me gusta mi aliento y a lo mío Para encontrar mi destino Tengo un reto al pie este larpa Que conjuga dos motivos Y he venido a demostrar Quién soy y para qué sirvo Recuerdan a Santa Inés El caso de Florentino Que en la noche más oscura Llegó un jinete perdido Con su verso lo invitaba desafiante en el estribo Y en el frío de su montura Estas palabras le dijo Florentino si se atreve Yo quiero cantar contigo Y en la orilla del Hawái Pozo de agua cristalino Tiró al cacho lo profundo Y percibe en sus oídos Un golpe que recogió Aquel líquido divino Tan solo arena en sus ojos Vieron como un espejismo Y más tarde se encontraron Donde se habían convenido Bajo un tremendo aguacero Entró aquel desconocido Entró aquel desconocido Con un negro pelo de guama Plancha de un recién vestido Por debajo de la blusa Un puñal de acero fino Se recostó al pie este larpa Como buscando un alivio El golpe de una chipola Y un recio pajarillo Marcó el arpa con sus notas En el cuardero agresivo Cuando el diablo oyó la cuerda Fue levantando el tallío Música 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 Ay, la, 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 la Voy a seguir al joroco Porque yo no cambio estilo Soy cantante por mi padre Con pleno reconocido Dejo su fama regada Por sábanas y caminos Canta claro, se llamaba El cátire florentino Dejando por todo el llano La sangre por la que vivo Y llevo dentro del pecho Lo recio del pajarillo Vengo regando mi copla Porque me sobran motivos Como lo hacía canta claro Con su verso relancino Que canto con los copleros Sin temerle a gallo fino Como no tengo rival Quiero muy claro decirlo No le temo a las cantantes El cantar es mi destino Yo soy quien sigo la cuerda Cuando en el arpa me arrimo Cuando en el arpa me arrimo Yo soy la que suelto coplas Y ante el contrario me inspiro Soy como la paraulata Que deslumbra con su trino Soy café recién colado En madrugadas de frío Soy la palma del estero Mojada por el rocío Soy la luna coqueteando Sobre el espejo del río Soy cobija y pelo guama Para el toro en bravesío Soy la que marca su rumbo Con el timón del corrío Soy aroma del mastranto Que perfuma el llano mío El vuelo de Garza Blanca Y la pluma del pionío Bendita sea mi canción Bendito sea mi corrío Santa Bárbara bendita Dame vos, dame tu brío